Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias se han sumado hoy a las tareas de desinfección que cada día realizan los operarios de las empresas municipales Helicodesa y Emulisan y a los bomberos del Parque de Sanlúcar que han continuado hoy con su colaboración. Los militares han acudido a la zona exterior del Hospital Virgen del Camino y a la residencia de mayores Nuestra Señora de la Caridad, mientras que los bomberos, por su parte, han acudido al Centro de Salud de la Dehesilla. Los trabajadores de las empresas municipales Emulisan y Helicodesa han actuado hoy especialmente en los lugares donde se encuentran los puntos de venta de alimentación, supermercados y medianas superficies, donde también hay mayor movimiento de personas.